Como ayer dijo el presidente. Mire, el Gobierno ya se ha pronunciado sobre ese punto y como además ustedes saben, cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales. Para el Gobierno son nombramientos que una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento. Vicepresidenta, en su día cuando dimitió Soria, el Gobierno dijo que no era ético tener cuentas en un paraiso. Mire, el Gobierno habla del Gobierno.